Música Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir, ante la gente es así Amigos, simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche pide un adió ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor No, 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 no aceptan nuestro amor No, 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 no aceptan nuestro amor No, 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 no aceptan nuestro amor No, 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 no Gracias por ver el video.